No empieces promocionando todos tus productos al tiempo, porque probablemente necesitarías un presupuesto muy alto. Identifica tus productos más vendidos y a uno o dos, creale una campaña. Si funciona bien, reinvierte tu dinero para cada vez tener más campañas. Puedes hacer anuncios en Facebook e Instagram con un presupuesto desde un dólar al día. Sin embargo, las estrategias que funcionan con presupuestos pequeños son diferentes a las estrategias que funcionan con presupuestos grandes. Por eso, en este video te compartiré los 6 consejos más importantes si inviertes menos de $1,000 al mes con tus anuncios. Verás ejemplos de empresas de diferentes industrias para que puedas tener campañas rentables y no pierdas dinero por usar las estrategias equivocadas. Bueno, para este video voy a utilizar este documento y así compartirte diferentes consejos que aplican específicamente con presupuestos pequeños. Pero primero hay que definir qué es un presupuesto pequeño. Depende de cada industria, pero en términos generales podemos decir que es menor a $1,000 al mes. Si en este momento estás en ese punto con tus campañas, debes utilizar estrategias diferentes a las de las empresas grandes porque lo contrario vas a terminar perdiendo dinero. Así que veamos el primer consejo y es publicar contenido orgánico durante uno o dos meses antes. Y es que cuando reviso anuncios de empresas que están lanzando sus primeras campañas, la mayoría cometen el mismo error. Y es en el anuncio. Porque ese anuncio realmente no conecta con las personas. Es un anuncio que está lleno de texto. Para describir su negocio, crean una imagen y la llenan de texto y de diseño. Pero en redes sociales, las personas están acostumbradas a consumir otro tipo de contenido. Y las personas sufrimos de algo que se llama ceguera de publicidad. Y es que cuando estamos navegando y vemos que algo se ve demasiado como un anuncio, tendemos a ignorarlo. El cerebro es como, uy no, qué pereza, ya me van a vender y lo ignora. Entonces, eso hace que tus campañas no obtengan los mejores resultados. Como yo lo veo, es como si nos fuéramos a vivir a un país sin hablar ese idioma. Si llegamos a Francia sin saber francés, la adaptación va a ser muy difícil. Lo mismo sucede en redes sociales. Si no sabes cuál es el lenguaje que utilizan tus clientes en Facebook e Instagram, cuando publiques tus campañas, va a ser muy difícil que conecten con ellos. Entonces, por eso, antes de publicar campañas de publicidad, siempre recomiendo publicar contenido orgánico. Sigue a tus competidores. Toma nota de qué tipo de contenido te está apareciendo, qué anuncios están saliendo, porque eso, precisamente, es lo que están consumiendo tus posibles clientes. Entonces, antes de publicar anuncios, pasa un tiempo consumiendo contenido orgánico que siguen tus clientes, tomando nota, también publicando contenido. Y de esta manera, cuando publiques tus campañas, las ventas van a ser mejores. No uses campañas de reconocimiento o tráfico. Cuando ingresas al administrador de anuncios, le das clic al botón verde que dice crear para crear una nueva campaña. Y lo primero que te preguntan es, ok, ¿cuál es tu objetivo de campaña? Hay seis que podemos elegir y un error muy común es que los negocios pequeños dicen, ok, si estoy empezando, nadie me conoce, entonces debo hacer campañas de reconocimiento. Porque con eso, más gente me va a conocer y, por lo tanto, me van a comprar más. Tiene sentido, ¿no? Pero tiene un grave problema y es que, dependiendo de la campaña que tú selecciones, Facebook e Instagram te van a dar resultados diferentes. Con campañas de reconocimiento, vas a llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Vas a tener un alcance altísimo. Pero el algoritmo no se va a preocupar porque generes también clics en el anuncio, porque las personas te escriban, que te compren en tu página web, que completen algún formulario. Acciones que están mucho más ligadas a resultados que realmente necesita un negocio y no solamente llegarle a un montón de personas. Y eso lo podemos ver con esta empresa, con la cual empezamos a trabajar hace poco en mi agencia. Ellos tienen diferentes campañas que han creado desde antes y están utilizando diferentes objetivos. Pero mira esta campaña acá. Esta campaña, si le doy clic al botón que dice configuración, es una campaña de reconocimiento. Y ha invertido 315 mil pesos, que son aproximadamente unos 75 dólares, pero no ha generado ninguna venta en su página web. Y cuando revisamos las métricas de esa campaña, notaremos algo muy interesante. Y es que en alcance le han llegado a 1.181.000 personas. Uno ve eso y dice, wow, están llegando un montón de personas. Pero cuando ya revisamos otras métricas, solamente ha generado 1.218 clics. Es decir, el 0.09%. Esta es la métrica que nos dice qué porcentaje de personas le dan clic a tus anuncios. El CTR. Esto es algo bajísimo. Mientras que si comparamos otro tipo de campaña, por ejemplo, esta de acá, es una campaña que utiliza otro objetivo, que es el objetivo de ventas. Y esta campaña le ha llegado a menos personas. Si vamos nuevamente al alcance, le ha llegado a 50 mil personas. Frente a la de reconocimiento, que le llegó 1.100.000. Es decir, como 20 veces menos. Y por lo tanto, esta campaña, con muchísimas menos personas, ha generado 45 compras. ¿Por qué? Porque esas personas van a ser mucho más calificadas. Y con esta inversión de 840 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 200 dólares, han podido vender 1.200. Y eso les da un retorno ROAS de 6.09. También puedes estar pensando, Felipe, ¿y estas campañas de reconocimiento tienen algún uso con empresas que están empezando? Y la verdad es que sí. Y es si tienes un negocio físico. En ese caso, puedes usar campañas de reconocimiento y las personas verán un mapa para que puedan visitar tu negocio. Y eso precisamente se está haciendo con esta otra empresa. Ellos también tienen campañas de ventas para generar pedidos en su página web. Pero mira, acá hay una campaña de reconocimiento y es porque ellos tienen un negocio físico. En ese caso, tienes que ir a nivel conjunto de anuncios, que ya es como la siguiente etapa, y le das clic a este botón, ubicaciones del negocio. Con esto, con campañas de reconocimiento, vas a llegar a personas que estén cerca a tu negocio. Y de esa manera, cuando vean tus anuncios, van a ver este botón que dice cómo llegar. Les abre un mapa y te pueden visitar. Entonces, esa es una salvedad que también quiero hacer y aplica con negocios pequeños. Si tienes una tienda física, puedes usar campañas de reconocimiento. Y tengo un video en mi canal de YouTube donde muestro cómo configurar toda esta parte del mapa. Pero si no es tu caso, por favor, no las utilices. Y si volvemos a nuestro documento, hay otro tipo de campaña que te recomiendo no utilizar. Y es la campaña de tráfico. Y es la siguiente de acá. Estas campañas ya no se encargan en llegarle a muchas personas, como era el objetivo de reconocimiento. Sino que, en este caso, Facebook e Instagram van a intentar generar la mayor cantidad de clics. Y de ahí su nombre, tráfico. ¿Quieres enviar tráfico a algún lado? Entonces, vas a tener muchos clics, pero hasta ahí. ¿Y hay excepciones en las cuales podrías usar campañas de tráfico? Sí, pero son dos muy puntuales. La primera, si quieres enviar a las personas a Messenger, Instagram y WhatsApp. En ese caso, las campañas de tráfico te sirven, pero es una estrategia un poco más avanzada y que recomiendo en una siguiente etapa. Cuando estás empezando, hay otra campaña que funciona mejor para enviar estos chats y que te va a compartir en un momento. Y la otra posibilidad es si quieres aumentar las visitas a tu perfil de Instagram. En ese caso, sí puedes usar campañas de tráfico y vas a aumentar tus seguidores, pero seguidores no necesariamente son clientes. Y por eso recomiendo hacer eso siempre con un presupuesto muy pequeño. Destinar la mayor parte a campañas que sí van a generar ventas. ¿Y cuáles son entonces? Estas tres. Primero, interacción. Con estas campañas también puedes enviar a las personas a Messenger, Instagram y WhatsApp. Y en términos generales, funcionan mejor que las campañas de tráfico. Entonces, voy a volver a nuestro documento. Voy a colocar acá cuáles campañas sí deberías utilizar. Y son interacción para enviar a las personas a Instagram, WhatsApp y Messenger. Y eso lo podemos ver con esta otra empresa. En los últimos 30 días han invertido 600 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 150 dólares. Y con esta inversión, en total han generado 379 conversaciones en WhatsApp. Y un porcentaje de esas conversaciones se convirtieron en clientes y por lo tanto, estas campañas fueron rentables. Y en promedio, cada conversación les costó 1,581 pesos colombianos. Entonces, esa es la primera campaña que recomiendo cuando estás empezando. Pero no es la única. Hay otras campañas que también puedes aprovechar. La siguiente, clientes potenciales. En este caso, vas a recolectar correos o teléfonos de personas interesadas en lo que vendes. Porque van a completar un formulario y luego tú puedes descargar toda esta información. Y eso también lo podemos ver con esta otra empresa. Esta es otra empresa que está ubicada en España y con la cual en los últimos 30 días se han invertido 897 euros. Ellos venden certificaciones de yoga. Entonces, en este caso, les interesa recolectar correos electrónicos y número de teléfono de personas interesadas para luego contactarlos y agendar una cita. Y con estas campañas han recolectado 359 clientes potenciales. Personas que les dejaron sus datos y cada cliente potencial está costando 2.5 euros. Finalmente, hay una tercera campaña que también puedes utilizar y son las campañas de ventas. Y en este caso, vas a recolectar compras en un sitio web. Si tú tienes una tienda online donde las personas pueden comprarte, ahí sí utiliza estas campañas. Y esto lo podemos ver con esta otra empresa. Ellos solamente tienen una campaña. Es la primera que publican en toda su historia. Ellos tienen una tienda online. Entonces, el objetivo que utilizaron fue ventas. Y esta campaña, en 30 días, ha invertido 1.600.000 pesos, que son alrededor de 400 dólares. Y con esos 400 dólares, vendieron 2.000. Y si vendí 2.000 e invertí 400, ¿cuál es mi retorno? 5.03. Y es que estas son dos métricas adicionales que puedes ver si tienes una tienda online. Valor de conversión de compras es las personas cuánto compraron en tu página web. Y ROAS es el retorno que estás obteniendo. ¿Qué viene de ir siempre? Las ventas sobre la inversión. Y también podemos ver la cantidad de compras en el sitio web que hubo, 74 y el costo por resultado. En este caso, el costo por compra está en 22.000 pesos colombianos, que son alrededor de unos 5 dólares. Cada vez que invierten 5 dólares, están generando un pedido. Esta es la primera campaña que lanzó esta empresa porque querían probar cómo les iba. Pero, a medida que vas generando ventas, puedes ir agregando otras campañas para promocionar, por ejemplo, otros productos que también tengas. Y eso lo podemos ver en este caso. Esta es la cuenta de otra empresa con la cual en los últimos 30 días se han invertido 3.400.000 pesos colombianos, que son alrededor de 850 dólares. Y con eso se han perdido 37 millones de pesos, que son unos 9.000 dólares. Entonces, si he invertido 850 y he vendido 9.000, mi retorno está en 10.88. Y en este caso, ellos ya tienen otras campañas porque, como están generando pedidos, tienen campañas para diferentes colecciones que sean promocionar. Entonces, es algo que podrías hacer más adelante. No empieces promocionando todos tus productos al tiempo porque probablemente necesitarías un presupuesto muy alto. Identifica tus productos más vendidos y a uno o dos, creale una campaña. Si funciona bien, reinvierte tu dinero para cada vez tener más campañas. El tercer consejo es un poco polémico y es no hagas un sitio web aún. Y es que una creencia común es para vender en internet necesito una página web. Pero no es el caso. Acabo de compartirte una empresa que con 150 dólares generó casi 400 conversaciones en WhatsApp y de ahí ya pudieron generar pedidos sin problema. Por eso, en las campañas que te compartí, la primera que recomiendo es la interacción. Porque son muy sencillas de crear, solamente necesitas una cuenta de Instagram, una página de Facebook y un WhatsApp y con eso ya vas a atraer tus primeros clientes. Porque cuando estás empezando, lo más importante es generar ventas lo antes posible para que ya haya un flujo de caja con tu negocio y ahí sí puedes empezar a invertir en otras iniciativas. Por ejemplo, una página web. Pero si tú no estás familiarizado para nada con el proceso de un sitio web, cuáles son los elementos que debes tener para que genere ventas, te recomiendo que no te compliques empezando y más bien enviar a las personas a que te escriban. Ahora, esto no quiere decir que las páginas web no sean útiles para nada, pero requieren una serie de habilidades que cuando estás empezando no son necesarias. Por ejemplo, tienes que aprender sobre plataformas de sitios web como WordPress o Shopify. También tienes que saber construir un sitio web optimizado porque un error común de muchas empresas que están empezando es que los anuncios están bien, pero la página web se demora 15 segundos en cargar, hay demasiado texto, las imágenes no son buenas y por eso no generan ventas. Y también tienes que aprender del pixel y la app de conversiones, que es la forma con la cual le enviamos información a Facebook e Instagram de lo que sucede en nuestras páginas web. Todas estas son habilidades que puedes ir adquiriendo más adelante. Pero empezando, yo soy partidario de ir con lo más simple, que es enviar a las personas a que nos escriban y poco a poco puedes reinvertir tu dinero en una página web, aprender nuevas habilidades a medida que tu negocio va escalando. También puedes estar pensando, Felipe, pero me compartiste la página web de esta empresa que en los últimos 30 días tiene un retorno de 5 y ha invertido 400 dólares. Es verdad, pero ellos ya tienen una página web optimizada. Pero si tú no estás familiarizado para nada con el proceso de un sitio web, cuáles son los elementos que debes tener para que genere ventas, te recomiendo que no te compliques empezando y más bien envía a las personas a que te escriban. La cuarta recomendación también es polémica y es no use segmentación abierta aún. ¿Cómo así? Cuando estás haciendo tus anuncios en Facebook e Instagram, hay diferentes tipos de públicos que podemos utilizar y eso lo podemos ver en esta sección. Podemos utilizar públicos personalizados, podemos usar también públicos similares o incluso podemos utilizar segmentación detallada. Todos estos son tipos de públicos para llegarle a personas interesadas en comprarnos. Pero una segmentación que ha estado ganando fuerza últimamente es no usar nada, simplemente colocar dónde queremos vender, rango de edades y el sexo y ya darle total libertad al algoritmo para que le muestre nuestros anuncios a las personas interesadas. Y es cierto, estas segmentaciones abiertas dan muy buenos resultados, pero en términos generales con cuentas que ya tienen un histórico. Porque como ya hay un histórico de resultados, el algoritmo sabe quiénes le compran a ese negocio en particular y por lo tanto, incluso sin poner nada, te puede ayudar a encontrar clientes. Pero si estás lanzando tus primeras campañas, el algoritmo no tiene información previa, va a estar ciego y por lo tanto puedes terminar perdiendo tu dinero. Y eso precisamente lo podemos ver en esta cuenta. Este público fue una segmentación abierta que ellos utilizaron y acá podemos ver que seleccionaron públicos advantage, que es una funcionalidad que tenemos que también utiliza segmentaciones abiertas. Y estos dos públicos que son más específicos, si funcionaron mejor, tuvieron un retorno de 4 y de 6 y podemos ver que este generó 34 compras y este 40, frente a la segmentación abierta que no les generó nada. Y es que ellos venden bolsos para mujer. Entonces, en este primer público utilizaron personas que están interesados en intereses relacionados a viajes, porque también hay un componente aspiracional, identificaron que era una categoría que les gustaba. Y este otro público está utilizando intereses directamente relacionados a su negocio. Mira, bolsa, mochila, bolso de mano. Entonces, te recomiendo que empezando seas más específico con tu segmentación, que utilices segmentación detallada, que son también los intereses. O también puedes utilizar estos públicos que son personalizados y similares. Esos empezando también son excelentes. De esta manera, le vas a dar una guía al algoritmo de cuáles son las personas que te compran. Y más adelante, ahí sí puedes usar segmentación abierta. El quinto consejo es, graba diferentes tipos de anuncios con tu celular. Un error común es tener solamente un tipo de anuncio. Por ejemplo, una foto de nuestro producto y ya pensar que esa foto va a funcionar. Pero la única forma de saber si algo funciona o no es comparándolo con otras versiones. Entonces, por eso te recomiendo que siempre tengas diferentes tipos de anuncios dentro de tu cuenta. Veamos algunos ejemplos. Con esta empresa que vende por WhatsApp, tenemos, por ejemplo, esta campaña. Dentro de esta campaña hay dos conjuntos de anuncios. Un conjunto de anuncios tiene segmentación detallada con intereses y el otro es un público similar. Y es que te recomiendo que cuando utilices diferentes tipos de públicos, sepáralos en distintos conjuntos de anuncios para poder comparar las métricas de cada uno. Y dentro de cada conjunto de anuncios también hay diferentes anuncios. Mira, hay cinco en total. Y estos anuncios son diferentes imágenes y videos con distintos formatos que se están probando. Y de esa manera, cuando están andando, podemos comparar resultados. Este tiene un costo por conversación de alrededor de 30 centavos de dólar. Mientras que este lo tienen un dólar y este en 50 centavos. Y el costo por resultado, entre más bajo, es mejor. Quiere decir que el anuncio da resultados más fácilmente. Entonces, como estos dos estaban más altos, esos costos por resultados se apagaron para dejar el presupuesto donde se está teniendo el costo por resultado más bajo. Y así que la cuenta funcione mejor. Y por eso, casi todo el presupuesto se terminó colocando en el anuncio ganador. Si ves, es como si hicieras pruebas con tus anuncios para comparar cuál funciona mejor. Y la única forma de saber esto es si tienes diferentes tipos de anuncios. No tengas solamente la misma foto de un producto que estés usando en todo el lado y ya. Sino que ten diferentes imágenes, diferentes videos con distintos formatos. Y si necesitas ayuda, te recomiendo mucho que veas este video. Que son cinco tipos de anuncios en Facebook e Instagram que me gusta utilizar. Esos son los cinco que más utilizamos con mis clientes. Y tenemos anuncios, por ejemplo, de testimonios de clientes pasados. Es poderosísimo. Otro tipo de anuncio que llamamos pregunta-respuesta. Otro anuncio que llamamos beneficios. Otro que ya es un anuncio educativo. Si ves, como diferentes formas para llegarle a tus clientes. Porque hay un principio muy importante y es que diferentes personas responden a diferentes anuncios. Entonces te recomiendo que tengas mínimo unos tres a cinco tipos de anuncios que puedes grabar perfectamente con tu celular. Y luego cuando los publiques, los comparas y ya encuentras cuáles funcionan mejor. Y eso precisamente me lleva al sexto punto. Y es calcular tu costo por resultado objetivo. Ya vimos que cuando estás haciendo anuncios, puedes ver cuál es el costo por resultado que estás obteniendo. Y entre más bajo sea, mejor. Pero a Cono también puede pensar, ok, este anuncio tiene un costo por conversación de alrededor de 30 centavos. ¿Eso es rentable para esa empresa o no? Y la verdad es que depende. Para ellos sí, pero empresas que tienen otros márgenes y venden otros productos o servicios, puede que no. Puede que necesiten que ese costo por conversación esté debajo de 20 centavos o 10 centavos. Y eso no solamente aplica si vendes por conversaciones. También si recolectas clientes potenciales. Acá podemos ver que el costo por cliente potencial está entre 1 y 2 euros aproximadamente. Pero eso le funciona a esta empresa. Hay otras que necesitan que ese costo por cliente potencial esté por debajo de 1 euro para que sean rentables. Y hay otras que pueden ir hasta un costo por cliente potencial de 10 o 20 euros, dependiendo de lo que vendan. Y si tienes una tienda online, uno también puede decir, ok, un ROAS de 5 o de 6 es bueno o es malo. Ninguno de los dos. Depende de cada caso. Para esta empresa le funciona, pero otras empresas necesitan que el ROAS, por ejemplo, esté encima de 8 o de 10. Y por eso, con mi equipo, desarrollamos este documento. Si las personas te compran en un sitio web, acá completas esta información y según los márgenes de tu empresa, vas a saber cuál es tu ROAS objetivo y tu costo por compra objetivo. Y de esta manera, cuando estés haciendo anuncios, vas a poder identificar que anuncios no son rentables, los apagas y aquellos que sí, los terminas dejando. Y si las personas no te compran en un sitio web, lo mismo, puedes calcular también con los números de tu empresa cuál es tu costo por cliente potencial para que identifiques cuándo ganas dinero y cuándo no o tu costo por conversación objetivo si estás enviando a las personas a WhatsApp, Instagram o Messenger. La verdad, este es un tema que ya se escapa del alcance de este video porque necesita otro video aparte. Entonces, si quieres aprender a utilizar esta hoja, te recomiendo que veas este video en mi canal de YouTube. Se llama Como nunca perder dinero en tus anuncios de Facebook e Instagram. Ahí explico cómo utilizar esta hoja y también comparto ejemplos de empresas de diferentes industrias. Además, en la descripción de este video está el link para que puedas descargar esta calculadora y hacer este ejercicio según los números de tu empresa. Y créeme que si haces esto, vas a estar por delante del 90% de anunciantes que publican sus campañas sin tener claros sus números y por lo tanto terminan desperdiciando su dinero. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los lunes estoy subiendo videos sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Gracias.